¿Puede una mujer que ha sido engañada perdonar? ¿Puede un hombre traicionado perdonar? La respuesta es, no se puede. En tus propias fuerzas no lo vas a lograr. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y la voluntad de Dios es que perdonemos, porque en el perdón se encuentra la llave de la libertad. A veces perdonarás y también tendrás que soltar y dejar ir, sobre todo si tu integridad física o la de tus hijos está comprometida. Pero puedes ser libre de arrastrar tu pasado toda la vida. ¿Pero cómo perdonar entonces? La respuesta está en la cruz del Calvario. Pues todos traicionamos al Señor cuando hicimos lo contrario a su voluntad. Cuando pecamos deliberadamente, hemos sido siervos del maligno. No merecíamos el perdón del Señor. Sin embargo, Él nos ha perdonado. Y no solo de palabra, sino que envió a Jesús para que pagara en lugar de nosotros. Sí, así de graves han sido nuestras desobediencias. Pero también, así como Él nos ha perdonado, nos pide que perdonemos a los que nos ofenden. Te invito a que repases el Padre Nuestro, esta oración que nos sabemos muchos de nosotros desde pequeños. Está en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Y si la repasas palabra a palabra, te vas a dar cuenta de la condicionante que tiene ahí. Perdonar, si le pides a Dios que te perdone como tú perdonas a los demás. ¿Quieres pedir perdón al Señor? ¿Quieres además pedir su ayuda para perdonar? Repite esta oración contigo. Señor, el día de hoy vengo delante de ti destrozado. El corazón me duele, Señor, porque me han traicionado. Y no puedo perdonar a esta persona. Pero quiero pedirte tu ayuda, Señor. Primero que nada, reconozco que yo he hecho lo malo delante de ti. Y quiero que me perdones, Señor. Quiero pedirte perdón. Y que también a través de este perdón me enseñes a perdonar a los demás. Ayúdame con tu Espíritu Santo, Señor. El día de hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y quiero depositar en ti y solamente en ti mi confianza. Padre, el día de hoy te pido que estés conmigo en cada paso que yo dé. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si el día de hoy has hecho esta oración con nosotros, quiero pedirte que nos llames a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Queremos conocer tu historia. Queremos orar por ti. Y sobre todo queremos ayudarte en tus primeros pasos. En el caminar con Dios. ¡Ey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti. Activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazla ahora!